Bueno, andamos primero, si te matas... ¡No! ¡Túblasso! ¡Comer! ¡Comer, Gil! ¡Túblasso! Después te quejas de que es uno camper, mirad. ¡Oh, puto! ¡Mírala cabeza! ¡Me dio miedito! ¡A tu vieja! ¿Dónde están? No sé ni yo sé dónde están. ¡Una puerta, loco, que te ha cerrado de aquí! ¡Hijo! ¡Vamos a poder basquete! ¡Un, dos, tres! ¡Está arriba, está arriba! ¡Hijo de puta! ¡Está ahí arriba, está arriba! ¡Aquí va, boludo! ¡Qué curia! ¡Nul! ¡Toma, la puta, chuparío! ¡No, no, 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 no! ¡No, qué curia! ¡Nul, aso! ¡No, qué curia! ¡Listo, cago! ¡Vamos! ¡Ah, está ahí! ¡Tengo que quemar el rancho! ¡Ché, pero cómo caminé tan rápido! ¡No, yo no caminé rápido, caminé súper bien! ¡El ping! ¡Francí! ¡No, boludo, boludo! ¡Kerías arrestarme, no, puta! ¡No, no te iba a arrestar, te iba cada tiro! ¡No, no, Frobs, pero me quería arrestar! ¿Eh? Ahora te voy a arrestar de la manera más fácil, la concha de tu vida. ¡La concha de tu madre! ¿Dónde está? ¡Al lado del camión, al lado del camión, al lado del camión! ¡La falta de la... ¡Me digan! Martel, Fabián ¡Mamira! ¡Mamira, chile! ¡Mamira, chile! ¡Mamira, chile! Ahora dejé de ser no letal Ahora te voy a romper Ahora te voy a meter la banda en el culo Te voy a dejar el culo con un parado Estoy detrás tuyo Te estoy siguiendo Te voy a dejar el culo como un colador, a ver Te voy a dejar el culo como un colador, a ver Lleno de bala Toda mierda Lleno de bala, a ver Bueno, ahí veremos Si vos seguís en el mismo lugar Te voy acá, tiro No, estoy en la puerta principal ¿Qué puerta principal? Conchudo Está en la ventana, el cure ¿En la ventana? Está adentro Metete que lo cagaste Ah, ya te vi, marica Te fui a ese cure, güey Acá estoy frozen Y aparece Bien Otra de a ti, marico Otra de a ti, marico ¿Y la madre? ¿Dónde está? Está en el baño Dormido Directamente dormido Ah, no sos vos ese Lo siento Lo siento Me pego a mi Me pego a mi Equipo de salto, tenemos un problema Si eres todo más sospechosos en las proximidades ¿Te pego a vos? Si Me hiciste mierda Mórreme aquí La pata dolida Mi patita Mi patita Ah Ahora se vuelve a muñeca ¡Mamela! 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 Es que le va así medio cargado en la cabeza ¡Mamela! 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 Me quedé trancado Me quedé sin bala La puta que te parió Meco ¡Conchudo! Equipo de salto Los informes del campo de batalla Informan de que ahora Hay más sospechosos en el área Odio quedarme sin balas Y más en el peor momento Puto Toma, te la... Acá estoy, Frost, mira Date vuelta La comió No quería disparar porque no sabía si eras vos o él Después cuando le vi los rojos Y nada más Decime que te vi ¡Mamela! 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 Estaba esperando que pasara estos pey paralelos Ya está comiendo el culo Está todo grabado esto ¡Mamela! 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 Está violando de vuelta No le di antes de tiempo Comigo para cambiar de arma Un número, boludo No, no Para cambiar de... Equipo Ah, tenés que directamente... Seleccionar el arma ¿En dónde? ¿Es cuando respawneas? Tenés que... ¡La concha tu vieja! La va a apretar... ¡Primero muerto! ¡Mamela! Después de... Después de media hora morir Después que lo cago, Matilde No sé que no te haga el... Guapo Puto Yo voy al primero Calma Mierda Te voy a dar una pista Estoy abajo Soy yo, eh Yo soy No digo por eso que me van a llegar a ti No, no, no es eso el tío No, no es eso el tío Les miento No, no es eso el tío ¿No? Se está escribiendo entre equipo ¿No? No es eso el tío No, no es eso el tío Al tío No, 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 no. Estoy abajo, es bien serio, estoy abajo. Eso le dijiste como 80 veces. Es que no terminan de entrar. ¿Qué? No terminan de entrar. Qué bolas. Qué fue eso? Si no se me guste es que lo lanzaran Yo no le tiro Va, le tiro abajo Y que carajo me importa que estés abajo, está bien, está bien por vos Lo lazo Lo lazo Lo lazo Lo lazo, ese iba a ser mi mejor plan de toda mi vida Te lo recague Te lo recague Te lo recague Que lástima que no te afecto Que lástima No, porque yo estaba más lejos de él Así que yo estaba más lejos de él Yo hice de escudo humano Equipo de salto tenemos un problema Se ha visto a más expectativas en sus señales Oh, te espadonea la concha, pa Pensé que era el otro, la concha tu vieja Mátalo de esta ahí arriba A la izquierda Mátalo de esta ahí arriba Si 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 la mando a guardar Mátalo de este Mátalo de este Si 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 Me tiró una grana del pez En si justo me quedé sin ban Y no le pudo disparar No se puede respawner más rápido Estoy arriba en la habitación de la abuela Hijo de puta, estoy esperando ahí Está uno en cada pieza, ¿no? De segundo, caneta Tira, no ganaste No vena No, sigan, sigan hijo de puta Excelente trabajo aquí para asaltar Ah no, no gané Tomá, tomá, tomá El horto también Pego Y vino a mí encima, ¿por qué? ¿Cuánto fue diciendo? ¿Cuánto tuvieron? ¿Y por qué no gané yo? ¿Ah no gané yo? CC por Antarctica Films Argentina